y en otros temas para ti yo le había dicho ya durante muchos programas anteriores se acabó la temporada de comida ya no hay pretexto ahora sí a ponernos en forma y por eso hoy les tenemos invitamos aquí al estudio a Héctor Hernández él es personal training y nos va a platicar de cómo ponernos en forma obviamente sin lastimarnos porque luego cada quien se avienta muy al valiente con sus botecitos de cemento y se terminen haciendo más daño de lo que en verdad les podría beneficiar al cuerpo qué tal Héctor cómo estás qué tal Gerardo Pati muchísimas gracias por la invitación además decir que Héctor es nuestro colaborador recientemente se sumó a la serie de plumas de los criticones que conforman el equipo de alcance diario así que ustedes lo pueden leer cada 15 días este ahí a través de nuestro portal pero tenemos un vídeo que quiero que vayamos a ver porque justamente de esto que estás diciendo Gerardo ves de lo que vamos a hablar hoy no sé si nos lo pueden poner por favor es un vídeo de un gimnasio allá en la Ciudad de México en la colonia Peralvillo una colonia famosa en la Ciudad de México es una chica que ustedes pueden ver este pues está cargando hay una pesa una pesa de 180 kilos si no mal recuerdo este esto fue más o menos por el 22 de febrero el vídeo empezó a circular después y pues ustedes pueden ver hace el intento tiene ahí al entrenador el entrenador pues nada más está ahí como medio viendo yo digo que no le está poniendo atención porque realmente así como de qué está haciendo la niña está tomando el tubo porque él no se imagina que la fuera a levantar no o tú que harías en ese caso si ves que una chica que a lo mejor por lo que se ve está intentando ingresar al gimnasio se acerca una barra con ese peso y por hacerse la chistosa lo intenta cargar tú que hubieras hecho en ese momento fíjate Gerardo que en el vídeo todo lo que podemos ver en el vídeo tiene una cantidad increíble de errores en primer lugar podemos ver que la chica no tiene el cuerpo ni el físico necesario de una persona que está trabajada que tiene la capacidad para soportar y se le ve delgadita muy sabes que se le ve el cuerpo de una persona que es principiante inclusive su postura de revisar la barra que hago aquí un poco despistada la máquina smith que es la máquina que está utilizando es si se fijamos es una barra que tiene rieles la barra sólo sube y baja no tiene mayor función más que subir y bajar el accidente hubiera podido haberse pudo haber sido no fatal si la banca que la que está sentada no hubiera existido porque la máquina lo que tienes un tope al final evita que la barra toque el piso esto implica que nos deja unos cuantos centímetros del piso hacia arriba o sea es decir no debía de haber llegado hasta donde llegó no digamos que si la banca no hubiese estado el jalón hubiera sido hacia abajo tal vez hubiera pasado de un jalón de cuello un poco de dolor de espalda un golpe podría ser pero el hecho de haber estado la banca hizo que fuera prácticamente comprimida su cuello contra 180 kilos sobre el cuello vaya es bastante fuerte cuando no tienes la preparación necesaria es que hay que decir héctor que bueno para quienes no habían visto este vídeo la chica perdió la vida de manera instantánea por lo que estás diciendo en términos coloquiales pues se desnucó no básicamente así es entonces pues tenemos como muchos temas por revisar por un lado el coach donde está la parte de la comunicación con el con el usuario de este tema de decir bueno si tú no tienes la capacidad de hacerlo te voy midiendo poco a poco te voy guiando ve hasta dónde eres capaz de levantar que si eres capaz que no eres capaz el trabajo del coach es mucho de comunicación aquí podemos ver que no hubo nada de comunicación yo sí siento digo no sé ustedes pero yo sí siento que sí lo es si las él sí la está viendo pero no le dice nada porque no está ahí para porque no crees que la vaya a cargar y de hecho sabes que por ejemplo muchos muchos artículos han dicho que esa persona que está a un lado no es el coach es un usuario como tal es un usuario del gimnasio estaba estaba en parado son de palo no efectivamente él también le pudo haber dicho niña te vas a lastimar o la amiga que se ve que está ahí a la vez como no lo hagas es muy perriloso suena suena de meme pero en verdad ahí están las consecuencias sí claro a final de cuentas no digo si es el coach o no digo no sabemos porque no hay audio en el vídeo entonces es complicado saber entonces entre la negligencia de el coach de no estar ahí al pendiente la chica de no tener experiencia y tal vez no preguntar o digo si no tengo la capacidad 180 kilos son demasiado hasta para cualquier persona preparada entonces acercarse tan osadamente pues bueno lamentablemente le costó la vida no qué es lo que tenemos que hacer héctor tú que eres entrenador personal para quienes ahora como dice gerardo ya pasó el 2 de febrero del día de la candelaria queremos para preparar el cuerpo para semana santa julio todo eso para el traje de baño sí oye ya empieza a ver si ya se acaban los pretextos ahí en gerardo te vamos a mandar aquí con héctor qué tenemos que hacer sabes qué pasó mucho mucho con el tema de la pandemia que por querer hacer un poco de actividad física muchos usuarios se dedicaron a tratar de replicar rutinas de ejercicio de internet youtube etcétera etcétera qué sucedía con estos si tenías cierta noción del ejercicio era muy efectivo si no tenías noción hubo muchas lesiones rodillas espaldas posturas etcétera etcétera porque no están acostumbrados a cierto nivel de ejercicio alguien que los guíe como tal ahora cuál es lo ideal o cuál sería la mejor forma de trabajar si eres novato en el ejercicio uno acercarte a profesionales profesionales que sepas que te van a guiar durante todo tu proceso conforme a los objetivos que tú tengas metas y objetivos muy claros que quiero bajar de peso que quiero verme de tal manera con el bikini que quiero ponerme el traje de baño cortar volumen todo lo que sea necesario por un lado ahora el segundo paso es comenzar de manera gradual no podemos pasar de cero a mil en un jalón a 180 kilos sí claro a 180 kilos porque el tema son las lesiones y que en algunos casos pues son fatales no a final de cuentas entonces el punto es ir de manera gradual hasta poderlo alcanzar la adaptación en el cuerpo necesaria para poder ir aumentando los pesos haciendo las cosas más rápido etcétera etcétera y esto vaya no olvidar de una buena nutrición no sí hay que recordarle a la gente que nos está acompañando vía facebook que pues finalmente no es como que no hice ejercicio durante dos meses y ahora voy a hacer cuatro horas para reponer lo que este sí dos años los dos años que perdí ahora los voy a reponer haciendo cuatro horas al día porque el cuerpo tiene límites hay que escucharlo no sí claro es muy muy importante mantener al cuerpo escucharlo no accederse este conocer hasta dónde son las capacidades hasta dónde son los límites sanos para que obviamente no pasemos por contracturas graves lesiones deportivas que lejos de generarnos un desestrés nos mantengan más estresados por los dolores que nos están generando en lugar de alivianarnos tensiones del día normal muy bien héctor pues dónde te podemos localizar este te estaremos invitando más seguido para que vengas con nosotros a darnos consejos pero además de que te lean en alcance diario dónde te pueden contactar claro que sí me pueden contactar vía redes sociales en facebook e instagram como 3h-coach ahí me pueden seguir en mi número celular 22 21 36 88 06 para que me puedan mandar un whatsapp si tienen alguna duda en mis redes sociales normalmente subo rutinas para hacer en casa y o vídeos explicando cómo se deben o no hacer los ejercicios para que podamos evitar lesiones y tengamos un efecto un ejercicio efectivo a los estamos poniendo en la pantalla y vamos a llevar a gerardo yo no porque yo sufro cuando ejercicio me estresó más haciendo ejercicio pero gerardo si es pro ejercicio y te lo vamos a mandar para que venga aquí con sus cuadritos y presuma en bikini de cuadritos ya es la camisa de carne y hueso bueno ya le pusimos al inicio cuando llegó le dijimos que el rato va a ser arturo y yo entonces a ver va el iremos a visitar bueno y nosotros muchas gracias por acompañarnos héctor muchísimas gracias a ustedes gerardo pati a a a a a a a a